Cada miércoles, ahora, usted tiene una cita con la ley y queremos agradecerles porque nos han estado acompañando, porque nos han escrito, porque han dado seguimiento a los temas que hemos abordado. Está con nosotros Carlos Emilio López, sociólogo y jurista y un gran colaborador de primera hora. Carlos Emilio, ya llegando al final de año, ¿ah? ¡Qué rápido! Bueno, cerrando, después de una jornada intensa de educación en derechos humanos aquí en tu cita con la ley, realmente disfrutamos acompañando los procesos de divulgación, de empoderamiento y de restitución de derechos de la ciudadanía. Hemos estado interactuando con diferentes sectores sociales e institucionales del país para que los derechos se conviertan en hechos, para que el marco jurídico se transforme en políticas sociales, para que el sistema legal del país contribuya a mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo estoy bien satisfecha, fíjate Carlos Emilio, con el segmento porque... Bueno, tuvimos ahí un pequeño problema de electricidad, pero ya estamos de nuevo de regreso. Y estaba diciendo que estoy satisfecha con el segmento porque al inicio fue como medio difícil plantear a la producción, no hablar de leyes, a quién le interesan las leyes, pero nos hemos dado cuenta que sí es muy importante conocerlas para poder, como decía vos, garantizar esos derechos. Ahora, quisiera que se damos un pequeño recuento de lo que abordamos durante todo este año. Iniciamos hablando con derechos relacionados a la defensa y garantía de la alimentación para los chavalos y chavalas y también el tema de violencia intrafamiliar. El listado temático que abordamos en este 2010 fue muy amplio. Hoy, conversamos sobre los derechos de las mujeres, el derecho que tiene la población femenina a no sufrir ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni moral, ni sexual. ¿Y qué dice la ley sobre el hecho delictivo de agredir a una mujer? Explicamos cómo está diseñado el sistema de justicia para que los agresores sean detenidos, procesados y sancionados cuando violentan a una mujer. Conversamos también sobre la ley de alimentos y explicamos que el concepto de alimentos en el ordenamiento jurídico nicaragüense trasciende lo que es la comida. Y esta ley señala que alimentos tienen que ver con vestuario, educación, salud, recreación, cultura. Es decir, la obligación que tienen los padres y las madres de satisfacer todas las necesidades de sus hijos, cumplir con sus derechos. Y también explicamos cuál es el procedimiento judicial para que una mujer demande y exija los que son los alimentos a través de una demanda judicial, cómo funcionan los juzgados de distrito civil y los juzgados locales civiles y los juzgados de familia, que ya existen seis en el país, en donde las mujeres pueden acudir a interponer sus demandas. Entonces, platicamos también sobre derechos de grupos específicos, ¿no? Hablamos de los derechos de las personas con VIH, el derecho que tienen a no ser discriminadas en ningún ámbito, tienen derecho a trabajar, a estudiar, a vivir en familia, a crecer en comunidad. Los derechos humanos de la población indígena, de los pueblos originarios, tanto del Pacífico Centro Norte y del Caribe nicaragüense, los derechos de los mayangas, misquitos, ramas, garífonas, creoles. Somos una nación multicultural y multietnica. Así lo dice la Constitución, la Ley de Lenguas, el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, entre otras leyes que defienden esa biodiversidad cultural que existe en Nicaragua. La Ley de Personas con Discapacidad también estuvimos abordando. Eso me pareció totalmente revelador. Y finalmente hablamos un poco sobre el acceso de justicia penal para adolescentes, también un tema controversial, pero ya miraron ustedes cómo la ley está ahí para dar respuesta a cada uno de los detalles y establecer los procedimientos oportunos. Este próximo año, yo mencionaba que Rosemilio es un año muy particular con lo que se refiere a las leyes y al respeto del derecho en nuestro país. Es un año electoral, es un año donde tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución, sin embargo hemos visto que desafortunadamente no es así, pues vamos a tener mucho que hablar. Eso creo yo será uno de los temas más relevantes el próximo año. ¿Qué otros temas consideras vos van a ser también necesarios abordar en este 2011? Vamos a seguir conversando sobre derechos colectivos, derechos que interesan a la ciudadanía y que tocan derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Conversábamos fuera de cámara, por ejemplo, la importancia de hablar de la ley de tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona? A propósito de los robos que se han dado aquí, según nos comentaba el equipo técnico. ¿Cómo funciona el sistema legal del país? ¿Qué tanto incumplen las reglas del juego las empresas dedicadas a emitir tarjetas de crédito, a administrar tarjetas de crédito? Interestante. Eso interesa a la ciudadanía. Vamos a seguir conversando sobre derechos de grupos específicos también, los derechos humanos de las personas adultas mayores. Entonces, esos señores que dieron, señoras que dieron su vida por nosotros, por el país, que aportaron a incrementar la productividad, que jugaron un rol como educadores, como enfermeras, que acompañaron procesos productivos, pero que ahora los desechamos y no los tomamos en cuenta. Y es poco, ¿verdad?, lo que hay alrededor del adulto mayor. O sea, es poco de infraestructura. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una ley específica para este sector poblacional que se llama justamente así, Ley del Adulto Mayor. Sin embargo, hay que divulgar esa ley, hay que acompañar estas organizaciones de adultos mayores que están demandando el cumplimiento de sus derechos. Y en este sentido, también algo que es relevante y creo yo que vamos a tener que hacer más hincapié el próximo año, es ver cómo se respeta el derecho de las personas de los diferentes grupos en las comunidades rurales y en las comunidades urbanas. Porque siento yo que es diferente. El trato del adulto mayor, por ejemplo, en la ciudad, es diferente al trato del adulto mayor en las comunidades rurales. Entonces creo también que va a ser necesario poner esos elementos, ¿verdad?, en agenda. Otro tema importante para el próximo año. Acaba de mencionar uno de forma implícita, que es el campesinado. Los derechos de los sectores rurales. La población campesina contribuye al desarrollo del país y el campesinado tiene derecho al acceso a la tierra, a la estabilidad de la propiedad, a la transferencia tecnológica, acceso al crédito. La población campesina contribuye al desarrollo del país. Los derechos de este sector. Nicaragua sigue siendo un país rural, a diferencia de muchos países de América Latina que han tenido procesos de urbanización. En Nicaragua, entre el 35 y 40% de la población sigue viviendo en zonas rurales, a pesar de la migración. Entonces es importante hablar también de ese sector poblacional. El tema también de poder acceder a servicios básicos. Vamos a estar revisando también lo que dice la ley de salud, por ejemplo, de educación. El jueves pasado tuvimos una experiencia muy bonita con los comunicadores de Abre Tus Ojos. Entonces vinieron tres muchachas de Abre Tus Ojos y exponían las principales demandas que tiene la niñez y adolescencia para este 2011. Y uno de los puntos más importantes fue el tema del derecho a la educación de calidad y una educación oportuna. Y también hablaban sobre acceso a agua potable. Y decían una cifra que a mí me sorprendió, que más del 40% de las escuelas en el país, o 36%, no tienen agua potable. Al menos durante todo el día. Entonces son temas que deben de ser respaldados con el derecho, con la ley. Tenemos varias leyes de educación. Tenemos la ley general de educación, la ley de participación educativa, la ley de carrera docente, entre otras leyes. Ahorita se está formulando un proyecto de ley que es la ley de educación inicial o de educación preescolar. Para que la niñez de la primera infancia pueda asistir a lo que son los preescolares, la educación parvularia. Es decir, posibilitar que los niños antes de primaria puedan recibir todo un proceso de estimulación temprana y de educación integral para integrarse posteriormente al sistema primario. Todas estas leyes de educación plantean un modelo educativo, inclusivo, pertinente, de calidad, gratuito. En donde la educación sea un factor importante para contribuir al desarrollo integral del país. Imagínense que existen leyes. Hay una ley para los símbolos patrios. O sea, hay ley para todo. Es increíble. Hay un marco jurídico rico donde podemos retomar para poder ejercerlo. Y yo creo que es importante que lo sigamos abordando también. Es un tema de los símbolos patrios bien importante porque son leyes que no conocemos, son leyes que no utilizamos día a día. Pero que dentro de la construcción de ciudadanía son importantes. Para finalizar, Carlos Emilio, quisiera yo agradecerte en nombre de todo el equipo de Primera Hora por todo tu apoyo. Ya llevamos varios meses con el segmento y ojalá que podamos seguirlo extendiendo. Asimismo, hago invitación para que el próximo año también nos acompañe el representante de las instituciones que están día a día ejerciendo el derecho en nuestro país. Hemos tenido la participación también en el programa y ojalá que el otro año también sigan viniendo. Y no sé si quisiera enviar algún saludo particular a la población, invitarles a que nos escriban. Eso es bien importante. Escríbanos si tienen algún tema que ustedes quieren que abordemos, si tienen alguna pregunta alrededor de los temas que abordamos para de esa manera llevarles esa información que ustedes necesitan. Y lo más importante, ¿verdad? Es que también hagamos un esfuerzo por informarnos y conocer nuestras leyes. Tu cita con la ley este año ha servido de puente de comunicación entre la administración pública, entre los funcionarios del Estado y la ciudadanía. Hemos tenido aquí en el programa personal de la Procuraduría de Derechos Humanos. Tuvimos a la Procuradora de Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos tenido administradores de justicia. Se entrevistó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a una autoridad judicial, a una jueza penal de adolescentes. Es decir, hemos tenido diferentes funcionarios y hemos creado vectores de comunicación con la ciudadanía, de tal manera que la población exprese cuáles son sus demandas, sus preocupaciones, para que sus derechos sean restituidos, para que sus derechos sean encarnados y que las leyes no sean visto como algo de la estratosfera, como algo abstracto. Sino que las leyes tienen que ver con la vida cotidiana, las leyes tienen que ver con la salud, con la educación, con las relaciones en la familia, con la personalidad, con el crecimiento individual. Es decir, tiene que ver con la estabilidad emocional, con la economía, con las relaciones políticas, con la estabilidad institucional, con la productividad del país. Es decir, las leyes cruzan la vida de la nación y eso ha querido ser tu cita con la ley. Excelente. Bueno, gracias Carlos Emilio por habernos acompañado. El próximo año te esperamos. ¿Ya te has pensado dónde vas a pasar las vacaciones? Estamos en eso, estamos decidiendo. Estamos planificando todavía. Excelente, que disfrutes muchísimo y que nos acompañes el próximo año. Vamos a pasar de inmediato nosotros con obsequios para ustedes. Adelante, Iván Peña. Muchas gracias.